Producciones musicales Del pueblo para el pueblo Con calidad y experiencia Para que lo bailes, para que lo gocen Así Esta vida que llevo es una mitad de fiesta Esta vida que llevo es una mitad del pueblo Ya está, ya está, ya es Puri De gebasti, guasti, ya es Puri De Esta vida que llevo, es una vida de fiestas Esta vida que llevo, es una vida de cuero Yata, yata, yaskurini, guati, guati, yaskurini Yata, 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 yaskurini, guati, yaskurini Eso, eso Yata, yata, yaskurini, guati, guati, yaskurini Yata, masilla, yunata, yakurita, yaskurini ¡Pero que así ya! ¡Que diga la fiesta! Con cariño Franklin Belgarejo Mi esposa Emma Falcón Por Quimilla Guanucó Se baila, se baila, ti, ti, ti Se goza, se goza, esto sí Y por Pumacocha, Vilchazhuamán Maulina, Quispe, Chuchón ¡Vamos! ¡Premisa el Cero Torres! ¡Por Guancacancos! ¡Esa bailadita! ¡Ese pasito! ¡Para cintura! Esta albita que toca Es una caja vacía Este violín que suena Este violín que suena Sabe robar corazón Sabe robar corazones Así lo mismo, Cholito Te robaré en tu corazón ¡Ay, ay, ay! Sabe tocar, sabe llorar Sabe robar corazones Así lo mismo, Negrito Te robaré en tu corazón ¡Tu corazoncito! Chiquitito Mi corazón Pequeñito Mi corazón Pero grande En el amor Pero grande En el amor Chiquitito Mi corazón Pequeñito Mi corazón Pero grande En el amor Pero grande En el amor Chiquitito Mi corazón Pequeñito Pero te ama Como a nadie En este mundo Como late mi corazón Teta, teta Como reloj Como sufre mi corazón Como llora por tu amor ¡Escucha! Como late mi corazón Teta, teta Como reloj Como sufre mi corazón Como llora por tu amor ¡Bismán Yucla! Cantoral Por seis alucanas ¡Dale con gusto! ¡Qué bonito! ¡Qué sabroso! ¡Una fiesta incomparable! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre con el ñato de Pau Caray! ¡Y sus amigos! ¡Ama Boca España! ¡Raúl Cule! ¡Que suele ser violín! ¡Ama Boca España! ¡Ama Boca España! ¡Raúl Cule! ¡Que suele ser violín! ¡Ama Boca España! ¡Ama Boca España! ¡Ama Boca España! ¡Ama Boca España!